Bienvenida gente que está buscando una nueva serie para ver lo prometido desde deuda. Así que hoy les traigo una lista de 17 series de la realeza que los van a llevar a un maravilloso viaje por la historia de las familias reales europeas. Algunas series están más cerca de la realidad que otras, pero todas son muy interesantes. Y se las voy a contar de manera cronológica, para que puedan entender bien las relaciones entre los personajes. ¿Están listos? Poneme la intro. Arrancamos con The Hollow Crown. Esta serie está basada en la Enriada, que es una tetralogía de obras de William Shakespeare. No se centra en un solo rey de Inglaterra, sino que empezamos en 1399 con Richard II y seguimos con Henry IV, Henry V, Henry VI, para terminar en 1485 con la muerte de Richard III. Sí gente, es un montón, pero el elenco es una locura, con figuras como Jeremy Irons, Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Patrick Stewart, James Purfoy, Sofio Conedo y Tom Hiddleston, entre otros. Así que las actuaciones son mil por mil. Esta serie está llena de guerras, intrigas para ciegas, traiciones y luchas de poder. Aunque sepan inglés, hagan su favor y no traten de verla sin subtítulos, porque el inglés sexperiano es casi imposible de seguir en el original. Son 100 episodios en total, divididos en dos temporadas. Pero atentos, que cada episodio dura más de dos horas. Así que no es una serie fácil de ver, pero vale la pena, sobre todo si les interesa saber el origen de la famosa Guerra de las Dos Rosas, que ya les voy a contar que es más adelante, porque va a figurar en varias de las series de esta lista. Seguimos con tres series que se deberían ver una detrás de otra, porque están basadas en la misma serie de novelas de Philippa Gregory, y se centran en las mujeres más importantes de esta época. La primera es The White Queen. Estamos en el año 1464. Inglaterra está en plena Guerra de las Dos Rosas. ¿Qué es esto? Una serie de enfrentamientos que se dieron entre los primos de la Casa de York y de la Casa Lancaster, que se disputaba en la corona británica. Cuando empieza la serie, Edward de la Casa de York es el rey, y acaba de conocer a una mujer que lo dejó reflayado, Elizabeth Woodville, que no solo es viuda de un hombre que peleó del lado de los Lancaster, sino que también es una plebeya y tiene dos hijos. Pero Edward queda tan encandilado con Elizabeth que decide casarse con ella igualmente. Y si la Elizabeth de verdad se parecía a Rebecca Ferguson, tengo que decir que lo reentiendo, gente, porque esta mujer es hermosa. Además, Elizabeth era inteligente, astuta y descendía de una larga línea de brujas, cosa que le venía re bien para maldecir a todos sus enemigos, como por ejemplo, a Warwick, el tipo que ayudó a poner a Edward en el trono, pero después se le dio vuelta, a los hermanos de Edward, que se morían de ganas de afanarle el trono, y a Margaret Beaufort, que creía que su hijo Henry Tudor debía ser el rey, y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. Esta serie tiene una sola temporada, con 10 episodios, y de verdad vale la pena verla. Ahora nos vamos a la segunda serie basada en la saga de Philippa Gregory, que se llama The White Princess, y empieza en el año 1485. Los enfrentamientos entre la Casa de Lancaster y la Casa de York llegan a su fin cuando Henry Tudor, descendiente de los Lancaster, asciende al trono luego de derrotar a Richard III de York. Sí, gente, este es el mismo Richard que vemos en el último episodio de The Hollow Crown. Aquí nace la Casa de Tudor, y en un esfuerzo por unificar a Inglaterra, Henry se ve forzado a casarse con Elizabeth de York, que es la hija mayor de la protagonista de The White Queen. Ni Lizzie ni Henry quieren este casamiento, y su relación está llena de odio y desconfianza en un principio, pero con el tiempo se transforma en amor, y vamos a ver cuán lejos está dispuesta a ir Lizzie para proteger a Henry y a sus hijos. Sin spoiler, les cuento que esta serie retoma varios personajes y tramas que se van sembrando en The White Queen, y la verdad que es genial ver cómo se desarrolla toda la historia, así que recomiendo verlas en orden sin falta. Además, esta serie también tiene una sola temporada de 8 episodios, así que la pueden ver entera en un fin de semana. Y para terminar la maratón de Philippa Gregory, tampoco se pueden perder The Spanish Princess. Esta serie se centra en la princesa Catalina de Aragón, que es la hija menor de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Sí, los que le dieron las caraberas a Colón. Desde muy chiquita, Catalina está comprometida para casarse con Arthur, el príncipe de Gales, heredero del trono de Inglaterra, que recordemos que es el hijo mayor de Lizzie y The White Princess. Aunque no lo conoce en persona, Catalina está ilusionada con el matrimonio, porque hace años que intercambia cartas re tiernas con su futuro marido, y parece buen pibe. Pero en 1501, cuando viaja a Inglaterra para casarse, sale todo mal. La familia de real inglesa la recibe para el ojete, le resulta re difícil adaptarse a las costumbres inglesas, y Arthur es un chico frío, torpe y tímido, que nunca le escribió ninguna carta. Y entonces, ¿quién fue el autor de las cartas que tanto atesoró? Henry, el duque de York, que es el hermano menor de Arthur, y que en unos años se va a convertir en el famoso Enrique VIII, el de las seis esposas. Los que conocen un poco de historia ya saben que Catalina termina siendo una de sus esposas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Se casan por amor o no? ¿Qué pasa con Arthur? Si quieren enterarse de todo, vean las dos temporadas de estas series llenas de gente traicionera, adolescentes cachondos, maldiciones familiares y mujeres fuertes, dispuestas a hacer todo por conseguir lo que quieren. Ahora nos vamos a un toque España, para que les recomiende una serie que se solapa con la trilogía de Felipa Gregory en el tiempo. Isabel nos cuenta la historia de Isabel I de Castilla, la reina católica, o sea, la madre de Catalina, la protagonista de The Spanish Princess. La serie empieza en 1461 y nos cuenta toda la vida de Isabel, hasta su muerte en 1504. Confieso que aún no pude ver las tres temporadas enteras de la serie por falta de tiempo, pero lo que vi me encantó. Isabel fue una mujer adelantada a su tiempo, que jamás se conformó con ser una figura decorativa y que alcanzó el tipo de poder que en su tiempo solo alcanzaba a los hombres. Seguimos con una serie que me encantó, The Tudors. Acá vamos a ver casi todo el reinado de Enrique VIII. Sí, el mismo personaje que conocieron en The Spanish Princess, pero varios años después. La acción arranca en el año 1518, cuando Enrique todavía estaba casado con Catalina de Aragón. Y vamos a presenciar cómo conoce a sus otras cinco esposas, Anna Bolena, Jane Seymour, Anne de Clips, Katherine Howard y Katherine Parr. Y también vamos a enterarnos cómo se deshace de ellas. Bueno, de todas menos de Katherine Parr, que lo va a acompañar hasta sus últimos días. Si bien por momentos los guionistas tiran los libros de historia por la ventana y hacen lo que se les canta, todo lo importante está acá y la serie es muy entretenida. Jonathan Riesmeier se está perfecto como Enrique, me encantó Nathana y Dormer como Anna Bolena y hasta van a poder deleitar sus ojos viendo a Henry Cavill durante las cuatro temporadas, que equivalen a 30 años del reinado de Enrique aproximadamente. Pasemos a Wolf Hall, una serie que casi abandono antes de que termine el primer episodio. Sí gente, es que yo esperaba otra cosa y de repente me encontré siguiendo la vida de un tal Thomas Cromwell y pensé, ¡qué corno agobiendo esto! Pero por suerte aparecieron Claire Foy y Damián Lewis casi al final del episodio y se hizo la luz. Así que decidí darle una oportunidad y no me arrepentí. Wolf Hall va de 1529 a 1536, pleno reinado de Enrique VIII. Para que se ubiquen, esto iría a la par de la segunda temporada de The Tudors. Vamos a ver toda la acción desde el punto de vista de Thomas Cromwell. ¿Quién es este tipo? Un hombre de orígenes muy humildes que se convierte en el asesor más cercano de Enrique VIII. Sí gente, el que lo ayuda a deshacerse de las esposas molestas, a cortar lazos con la iglesia católica y básicamente hacer lo que se le cante la gana. Es una serie muy oscura y sé que no es para todos, pero tiene tres actores magníficos a la cabeza. Damián Lewis hace el rey, Claire Foy hace Ana Molena y Mark Liddens, que seguramente no lo conocen, la rompe como Thomas Cromwell. Un personaje que vive en las sombras moviendo los hilos de todo. La serie está basada en una trilogía de Hillary Mantle. La primera temporada son seis episodios y hace poco anunciaron que habrá una segunda temporada. Seguimos con Becoming Elizabeth. Es el año 1547 en Inglaterra. Muere Enrique VIII y comienza el Juego de Tronos, porque hay tres posibles herederos. Edward, hijo de Jane Seymour. María, hija de Catalina de Aragón. Y Elizabeth, hija de Ana Bolera. Todos sabemos que la más recordada de los tres va a ser la reina Elizabeth I. Y en esta serie la vamos a conocer en modo adolescente hormonal, que poco a poco va aprendiendo a liderar. Alicia Von Ritter es la joven Elizabeth y la verdad, la elección para ser la reina virgen es perfecta. Tiene calidez, es vulnerable y súper emocional, convirtiendo en la víctima perfecta para las maquinaciones de Catalina Spar y Thomas Seymour. La verdad, gente, empecé a ver esta serie con mucha ilusión, pensando que me iba a mostrar toda la historia de la joven Elizabeth hasta convertirse en reina. Pero la cancelaron después de la primera temporada. Una pena enorme, porque tiene de todo. Traiciones, muertes, guerras y adolescentes sexualizados. Es la manera perfecta de entrar en la vida de una de las reinas más importantes de la historia. De Inglaterra nos vamos a Italia y Francia para conocer The Serpent Queen. Esta es la historia de Catalina de Medici, también conocida como la reina serpiente. Una de las figuras más poderosas del siglo XVI. Catalina nació en 1519 en una de las familias más odiadas de Europa. Y en esa época era una simple bebella. Lip Hill interpreta a la joven Catalina usando todo su sarcasmo de ironía para romper la cuarta pared y convertir a todo el público en sus cómplices. Vamos a acompañar a Catalina en su viaje a Francia para casarse con Enrique, segundo hijo del rey Francisco de Francia. Y también vamos a conocer a la Catalina adulta, alrededor de 1560, cuando ya es la reina regente de Francia en nombre de su hijo Francisco II, que tiene 15 años. Esta serie está inspirada por una novela de León y Frida y está llena de conspiraciones, maltratos y manipulaciones extremas. Samantha Morton le da vida a la versión adulta de Catalina de manera magistral, porque la verdad se necesita una bestia actoral como ella para hacerle justicia a una de las monarcas más brutales de la historia. The Serpent Queen tiene una primera temporada que hipnotiza y en cualquier momento se estrena la segunda. Así que este es el momento perfecto para subirse al trono. Y ahora seguimos con Rain. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Y ahora seguimos con Rain. Estamos en 1557 y la joven María Estuardo, reina de Escocia, viaja a Francia para casarse con el príncipe Francisco II. Sí gente, este es el hijo de la reina serpiente. Y vemos a Catalina planeando este casamiento al comienzo de esa serie. O sea, acá vamos a ver el otro lado de la historia, desde la perspectiva de María Estuardo, que necesita aliarse con Francia para fortalecer Escocia. Porque Inglaterra tenía unas ganas de invadirla que ni les cuento. ¿Y quién gobernaba Inglaterra en ese momento? Elizabeth I, que es la prima hermana del papá de María. Sí gente, eran todos parientes en esa época. Esta serie no tiene mucho rigor histórico, pero lo que tiene sí es belleza. O sea, todos los actores y actrices son re bonitos. Por eso vamos a ver más quilombos amorosos que intrigas políticas. Pero bueno, ¿a quién le importa, no? Mientras Adelaide Kane sea María Estuardo y Megan Follows sea Catalina de Medici, tienen cuatro temporadas de Reign para divertirse maratoneando. Y aunque las cosas no terminan muy bien para la pobre María, vale la pena ver su historia. Nos vamos con Versalles. Es el año 1667 y Luis XIV, rey de Francia, decide construir el mejor y más grande palacio del mundo. O sea, el palacio de Versalles. Luis es un zarpado estratega político y quiere convertir Versalles en un lugar lleno de lujos y lujuria. Para mantener a todos los nobles y cortesanos entretenidos. Y que no tengan tiempo para conspirar y armar planes para derrocarlo. Toda la serie está muy bien armada. El estilo de vida de los personajes, sus pensamientos, el vestuario y la arquitectura. Son tres temporadas con 30 episodios de la vida y pasión de Luis XIV, el rey Sol. Símbolo de la monarquía absoluta, un tipo que se enfrentó a la nobleza para fortalecer la corona. Y hablando de series francesas, hago una breve pausa para mencionar a María Antoniette. Que se estrenó en el 2022 y si bien no pude verla aún, tiene re buena pinta. Así que si alguien la vio, cuéntenme qué onda en los comentarios. Ahora viajemos a Rusia para conocer The Great. Catalina es una joven alemana de familia noble, educada y súper buena onda. Que llega a Rusia en 1760 para casarse con el emperador. Catalina está llena de sueños y esperanza para su futuro. Pero al toque recibe un cachetazo de realidad. Su marido Peter es flor de boludo. Bueno, peor, es un boludo con muchísimo poder. Las mujeres de Rusia no reciben educación, al emperador no le importan una goma a los ciudadanos y la religión influye en todas las sesiones de gobierno. Cuestión que Catalina está segura que ella podría gobernar Rusia mucho mejor que su esposo. Así que se dispone a lograrlo. ¿Cómo? Vean las tres temporadas de esta serie súper divertida para enterarse. The Great tiene menos precisión histórica que a Dan fetejando el Día de la Madre. Pero a nadie le importa porque las actuaciones de Elfan y Nicola Holt son espectaculares. Son tres temporadas y si bien fue cancelada, la última temporada podría funcionar bien como cierre. Y acá me voy a tomar otro momento para mencionar dos series rusas que quiero ver pero aún no encontré. Ekaterina, que también cuenta la historia de Catalina la Grande. Y Edisabeta, que es la historia de la tía de Peter en The Great, que fue emperatriz de Rusia por 20 años. Así que si saben dónde encontrar las subtituladas o dobladas, cuéntenme. Nos vamos con La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton. La serie más alejada de la realidad de esta lista porque John the Rimes reescribe la historia como se le canta la gana. Debo confesar que no me esperaba mucho de esta serie ya que el personaje de La Reina Charlotte de Bridgerton no me generó nada. Pero la precuela barra secuela me encantó. ¿Por qué le digo así? Porque la serie está contada en dos tiempos. En 1817, La Reina Charlotte acaba de perder a su única nieta. Sí, gente, esta mujer tuvo 13 hijos pero solo uno de ellos tuvo descendencia. Así que la monarquía británica está en peligro y la reina no va a descansar hasta que los inútiles de sus hijos le den más herederos. Pero también se va a tomar un tiempo para recordar su historia de amor con el rey George III, a quien conoce en 1761. Charlotte y George tienen una historia de amor hermosa y tengo que decir que la manera en que esta serie trata el tema de la salud mental me conmovió hasta las lágrimas. Y para los que ya se vienen armando el árbol genealógico en la cabeza, les cuento que el rey George III pertenecía a la casa Hanover, que vino después de la casa Estuardo, que fue la que heredó el trono cuando Elizabeth I de la casa Tudor murió sin descendencia. Seguimos con Victoria, otra de las reinas más importantes de la historia, que era la nieta de Charlotte y George. Victoria heredó el trono en 1827 con escasos 18 años, cuando murió su tío William IV. Obviamente desde el principio le resultó muy difícil que la gente la tomara en serio, no solo porque era joven de baja estatura y mujer, sino también porque se crió aislada de todo el mundo, con una madre muy sobreprotectora, así que no tenía mucha experiencia de vida. Pero lo que sí tenía era la fuerza suficiente para tomar el control de su propia vida y hacerle frente a todos los familiares que la querían controlar. Tengo que confesar que me encantó Gina Coleman haciéndole victoria y me volví adicto a esta serie, por eso cuando la cancelaron en la tercera temporada, dejándonos con un cliffhanger recontra cruel, casi rompo todo. Igualmente vale la pena verla, porque es una serie llena de conflictos familiares, pasión, rivalidades, ships inesperados y el toque justo de drama de sirvientes a los Downton Abbey. Además, existe una remota posibilidad de que decidan revivirla para una cuarta temporada en algún momento, o por lo menos es de mi sueño. Pasemos a The Empress. Me moría de ganas de ver esta serie, porque vi las películas de Sissi de chico y me encantaron. Estamos en el año 1853. La duquesa Elizabeth de Baviera, también conocida como Sissi, es una chica independiente que quiere pasar sus días andando a caballo y escribiendo poemas. Pero su madre la amenaza con encerrarla en un manicomio si no consigue un marido urgente. ¿Y qué hace Sissi? Le roba el chongo a su hermana Elena. Bueno, en realidad no se lo roba, la cosa es así. Ya estaban hechos todos los arreglos para que Elena se casara con Franz Josep, el emperador de Austria, pero cuando la familia organiza un encuentro para que los novios se conozcan en persona, Franz queda re flayado con Sissi y le pide casamiento a ella en vez. Así que, chavo Elena, hola emperatriz Sissi. Obviamente este es solo el comienzo de la historia. Sissi va a tener que sortear muchos obstáculos para ser feliz. Como por ejemplo, una suegra muy siniestra, un cuñado super turbio y la revolución que se está questando en Austria. Por ahora solo hay una temporada con 10 episodios. Puede ser lenta por momentos, pero se lo perdono porque los actores tienen mucha química juntos. Volvemos a Rusia para conocer a The Last Sars, un docudrama que nos cuenta cómo fue el final de la dinastía romanova en Rusia. Esta familia gobernó el país por más de 300 años. Tenían una riqueza incalculable. Tierras, minas, palacios. Pero cuando le tocó el turno a Nicolás II y su esposa Alexandra, Rusia estaba al borde de la revolución. Y las cosas no terminaron nada bien para ellos. La serie tiene 6 episodios que son una mezcla de ficción y comentarios de historiadores y escritores notables. Así que es bastante fiel a la realidad. Vamos a ver a Nicolás y Alexandra desde su casamiento y coronación en 1894 hasta su muerte en 1918. Esta es la historia que inspiró todas las películas de Anastasia. Porque sí, ella era una de las hijas de Nicolás y Alexandra. Pero si se están imaginando algo light como en los dibujitos, este no es el caso. Y para seguir uniendo ramitas del árbol, les cuento que Nicolás era el tatara tatara nieto de Catalina la Grande. Y también era primo hermano del entonces rey de Inglaterra, George V. Mientras que Alexandra era la nieta de la reina Victoria. Pasemos a la última serie de la lista, que es literalmente la joya de la corona. Sí gente, me refiero a The Crown. La serie que estrenó Netflix hace unos años y nos convirtió en adictos a los quilombos de la familia real británica durante todo el siglo XX. Vamos a ver la vida de la reina Elizabeth II de Inglaterra, tatara nieta de la reina Victoria. Empezando por su casamiento con el príncipe Philip en 1947 y terminando en el año 2005. Cuando Elizabeth tiene casi 80 años y está considerando abdicar. Son seis décadas de reinado, con tres actrices diferentes todas geniales. Interpretando a Elizabeth, tenemos a Claire Foyle, Olivia Colman e Imelda Stoughton. Sí gente, el casting de esta serie es una locura. No solo por todas las grandes figuras que vamos a ver, sino por lo bien buscado que están todos los actores. Emma Corrin y Elizabeth de Vicky son Lady Di, no me jodan. Así que vayan corriendo a ver cómo sobrevivieron Elizabeth y la casa de Windsor a todos los escándalos por los que pasaron. Los rumores sobre Philip, los amores prohibidos de Margaret, el triángulo amoroso entre Chaz, Diane y Camila y las primeras cagadas de Harry y William. ¿Qué más se puede pedir? ¡Y listo! Espero que les haya gustado la lista de series de la realeza. Y si se quedaron con ganas de más recomendaciones, acuérdense que tienen el video de 30 series de época imperdibles. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.